¡Suscríbete! Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. Yo también escribí cartas de amor en mi tiempo. Como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor, sí que son ridículas. ¿Qué me diera el tiempo en que escribía sin darme cuenta Cartas de amor ridículas? Hoy, la verdad. Mis recuerdos de esas cartas de amor sí que son ridículos. Las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículos. Fernando Pessoa La Vía de la Cromponsia Gracias.